Mayor Cete 2 Controla muy bien los giros de espalda Lo único que deja un poco abiertas las costillas Pero claro, también puede ser una tentativa Tienes un pequeño problema en la pierna Lo sé Ya no, porque ya no tiene pierna Es una guía superficial Si me dejas luego te lo arreglo Nada, tengo modisto Mira, has tenido mala suerte, no tengo blanco Y no te he ayudado Gracias por ver el video ¿Por qué venía a ti el choque? Puta. ¿Cuál es lo que tengo que estar aplicando? ¿No estabas aplicándote? No. Estoy mal. Aplicate.